Hola mi gente, bueno espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vemos nuevamente con un vídeo para ustedes, en esta ocasión vamos a hablar sobre mis productos favoritos para piel grasa, encuentro que es un problema bastante común y recibo muchísimas preguntas al respecto así que quise compartirles algunas bases líquidas, cortores, etc, etc, etc que en mi experiencia personal funciona bien con este tipo de piel, así que antes de empezar no quiero olvidarlo, 17 y 18 de enero es el Mega Beauty Show, si no sabes lo que es, por favor checa la cajita de información, ahí vas a ver todo sobre este evento de belleza que es el primero en su tipo aquí en Honduras y también te vas a dar cuenta sobre cómo ganar entradas para vos y un acompañante para este evento, pero bien, si quieres ver cuáles son nuestros productos que amo para piel grasa, por favor continúa viendo. Bien, primero lo primero, hidratar tu piel, en ocasiones tu piel produce más grasa porque siente que está un poco seca, entonces a fin de contrarrestarlo pues lo que hace es producir grasa, entonces un paso que podría ayudarte a controlar un poco el brillo definitivamente hidratar tu piel y yo sé que es un paso que mucha gente con piel grasa simplemente decide pasarlo, porque siente que se pone peor el problema durante el transcurso del día, pero el detalle es que estás utilizando el producto inadecuado, entonces personalmente he encontrado que los hidratantes que tienen una textura de gel, se absorbe muchísimo más fácil, ¿verdad? sin mencionar lo obvio que un hidratante que sea libre de aceite pues va a absorberse muchísimo más rápido que uno que los contenga y pues se va a sentir más ligero, entonces uno que personalmente disfruto muchísimo, ya he hablado de él, no sé cuántos años tengo ya hablando de él, pero este es el de Clinique, es el Dramatical Different Moisturizing Gel, me gusta muchísimo, es un gel, me gusta el empaque, me gusta que trae la bombita, no puedo decir suficientes cosas buenas sobre él, lo único que no me encanta es que no trae, no sé por qué me estoy moviendo aquí, perdón, lo único que no me encanta es que no tiene protector solar, entonces me hubiese gustado un hidratante que tuviera protector solar para que no tuvieras que agregar otro producto que haga esta tarea, pero este es muy bueno, se absorbe súper rápido, lo aplicas y sentís tu piel tan suave, hidratada, pero no sentís producto en ella, solo sentís que tu piel está bien, pero no es como que puedes quitar producto de ella, no sé, me encanta, un tip bastante útil cuando estás hidratando tu piel y tienes piel grasa es empezar de los perímetros de tu rostro hacia adentro, de esta manera pones el exceso de producto afuera y vas masajeándolo hasta adentro con la menor cantidad de producto posible. Primers o prebases, estos productos que básicamente lo que hacen es establecer una barrera entre tu maquillaje y todo lo que tu piel excrete, si tenés piel grasa yo siento que son como bastante necesarios, así que aquí tengo dos opciones muy buenas, este primero de acá es el de Make Up For Ever, es el Step One Skin Equalizer y esta cosa es súper, súper buena, sella tu piel de una manera tan linda, tienes que aplicarlo únicamente en las partes más grasosas. ¡Es un perro! Yo sé que el precio de este es un poquito más alto, pero te aseguro que si tenés piel grasa probablemente ya probaste 500 productos que simplemente no aguantan con tu piel y te apuesto que con todo lo que invertiste en esos productos ya te hubieras comprado algunos 7 de estos, así que definitivamente es una inversión que siento que vale la pena, es bastante ligero, lo aplicas y se seca casi que de inmediato y se sella en tu piel y deja el área mate, me gusta muchísimo. Te recomiendo que lo apliques únicamente en las áreas en las que producís mucha grasa, especialmente si el perímetro de tu rostro es normal, aplicarlo ahí sería un poco excesivo y podría hacer ver que estaría un poco seca, pero además de eso es un increíble producto, me gusta el empaque y Make Up For Ever sabe hacer sus primers, toda esta línea de Skin Equalizers que hicieron, que es el Step 1, no sé qué, muy bueno. Si tenés parpado grasoso, sé lo terrible que es tratar de hacer tu maquillaje de ojos y que se quede puesto todo el día y un primer que he encontrado que es maravilloso con este problema es el Lorac Behind the Scenes Eyeshadow Primer. Este lo ven en Full Size, la marca Lorac lo encontrás en Sephora, pero este tubito que está acá vino con Miss Lorac. Si me seguís desde hace tiempo, sabes que tengo la 1 y la 2 y que la 1 me la robaron y la volví a comprar. Entonces básicamente tengo 3 tubitos de estos, así que creo que estoy más que cubierta con estos. Y cada tubito independientemente trae una muy buena cantidad. Entonces en lugar de comprar en Full Size, si te quieres comprar la paleta, trae el tubito. La paleta es increíble, amo las sombras del Lorac, estoy saliendo del tema, pero en fin. Behind the Scenes Eyeshadow Primer, muy buen primer para palpados grasosos. Bien, pasemos a bases líquidas. Yo sé, yo te entiendo, ir por el mundo, tener piel grasa y buscar una buena base líquida puede ser terrible, pero sabes que están acá, me usan muchísimo para esto y esta encabeza la lista. Tiene que, creo que es lo mejor que he probado para piel grasosa. Es la Still Other Double Wear Stay In Place Makeup. Es básicamente la base líquida que Still Other hizo para piel, no para piel grasosa, verdad, sino que se supone que debe durar, ni recuerdo cuántas horas. Esta cosa es súper, súper bonita. Para empezar, la selección de colores es maravillosa. El acabado es mate natural. Es decir, te lo aplicas y la piel se ve súper natural, o sea, natural. Se aplica muchísimo definitivamente, se va a ver muchísimo, pero aplicada de la manera correcta. Yo amo la Beauty Blender, que es una esponja húmeda para aplicarla. Y es maravillosa. Mi piel es combinada. Es súper, no súper grasosa, pero es grasosa al centro y es más normal hasta seca en el perímetro. Entonces, cuando la utilizo, utilizo una Beauty Blender para distribuirla por el resto de mi rostro. Y si solo utilizo esta, a veces ni siquiera la sello con polvo al final. Así de buena es. Si tienes piel grasosa, definitivamente te recomiendo sellarla, pero esta cosa es súper, súper buena. Luego vamos a lo mejor que yo he encontrado en la farmacia para piel grasa. Es esta base líquida de L'Oreal. Es la Infallible Pro Matte. 24 Hour Foundation. No voy a extenderme a hablar sobre ella porque hice todo un videíto sobre ella. Así que buscadlo en la cajita de información, ahí lo vas a encontrar. Pero es súper buena. La selección de colores es súper compatible con pieles latinas. Y es bastante ligera. Y un montón de otras cosas más que están en la cajita de info. Checa el video. Y no sé qué más. Nombre largo para esta base líquida. Yo tenía una relación de amor-odio con ella porque al principio la textura no me encantaba. La sentí un poquito muy densa para mi gusto. Y por ende pesada. Sin embargo, creo que es una cuestión de costumbre. Para nada se siente pesada, ¿verdad? Si no que yo he estado acostumbrada a bases que son muchísimo más líquidas que estas. Pero la verdad es que es súper buena para piel grasosa. O sea, la selección de colores desearía que fuese un tantito más amarilla. Sí tienen sus colores amarillos, pero son un tantito más amarillas. Y me encantaría muchísimo más. Pero sí, me encanta el empaque porque trae su propia bombita. Y es bastante económica. Es mucho más económica que la de L'Oreal. Yo sé que la de L'Oreal puede ser un tantito cara. Pero nuevamente, ambas valen cada peso que empertigené. Y esta es para vos. Si tienes piel grasa, pero te gusta el acabado de luminoso. No luminoso, pero sí. No súper, súper mate, ¿verdad? Yo sé que yo personalmente amo muchísimo un rostro luminoso. No es el caso de hoy. Hoy ando opacada. Pero no me puse iluminador. Y esta base líquida me encanta. Es maravillosa. Es la de L'Oreal. Es la True Match. Super blendable makeup. Esta es bastante líquida, diría yo. La pones y la empiezas a aplicar en tu rostro. Y vas a ver un acabado tan de piel hidratada. Siento yo. Me gusta muchísimo. ¿Qué puedo decir? No, yo no me pongo grasosa súper rápido con ella. Creo que tarda bien 6, 7 horas para que yo vea algún brillo. Pero nuevamente, yo soy grasosa. Nada fuera de control, pero sí soy grasosa. Entonces, si tienes problemas crónicos con este detallito, de verdad. Yo te diría probar una de aquellas. Pero, si no es tu caso, siempre tienes piel grasa más moderada y quieres probar con algo que se vea como piel y se sienta como piel, probar con esta. Me encanta. ¿Y el precio? Corrector de ojeras. Y bien, bajo los ojos no es un área que se pone increíblemente grasosa. Yo lo sé. Sin embargo, está bastante de modo utilizar tu corrector de ojeras como iluminador. Entonces, es bastante común que lo coloquemos en el centro del rostro para iluminar nuestro rostro. Por lo que encuentro que es bastante importante que tu corrector sea compatible con piel grasa. Entonces, porque básicamente va al área que produce más grasa de tu rostro. Este me encanta para eso. Es de MAC. Es el Prolonger Concealer. Me gusta porque es bastante líquido. Entonces, lo vas a aplicar en todo tu rostro y aún más se siente ligero. Tiene muy buena cobertura. Y se sella. Se sella y no se pone grasoso ni nada de esas cosas, ¿verdad? Si bien es de una gama un poquito más alta, tengo que decir que viene con una cantidad bastante generosa de producto. Por lo que siento que vale cada producto que esté acá. Te voy a decir que vale cada peso. Y es que yo sé lo terrible que es tener cierta condición de tu piel y querer buscar productos compatibles con ella. Por ello, cuando encuentras uno que sí lo es, creo que vale la pena la inversión. Y esta no es la excepción. ¿Y qué tipo de video sería este si no menciono un buen polvo para piel grasa? Ahora, si debo ser sincera, no tengo mucha experiencia eligiendo bases en polvo. Porque personalmente no las prefiero. Prefiero los polvos translúcidos. Por lo que no tengo una buena base en polvo que recomendar. Entonces, he escuchado algunas, pero nuevamente personalmente no las he probado. Si ustedes conocen alguna, déjenla en la sección de comentarios, ¿verdad? Sin embargo, sí se da un polvo translúcido que es muy, muy bueno para piel grasa. Que me gusta muchísimo, especialmente para esto. Y que es económico. Es el Rimmel Stay Matte Powder. El mío se quebró. Así que voy a insertar aquí alguna fotografía de él para que lo puedan ver. Es ese que está allí. Y me encanta porque ustedes lo encuentran en translúcido, pero también lo encuentran con color. Pero ambas fórmulas son súper ligeras, son súper livianas. Y están diseñadas para matificar tu rocio y para mantenerte mate, ¿no? Y me gusta tenerlo en la cartera, ¿no? Porque puedes hacer retoques con él. Entonces, debido a que es tan ligero y es compacto, haces tu retoque y no adhiere mucha capa a tu maquillaje, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante para mí cuando quiero tener un polvo para hacer retoques en la cartera. Mi único contra que tendría con él, yo creo que tendría que ser el empaque, que no viene con un espejo. Que cuando uno anda con un polvo compacto en la cartera, creo que uno quiere tener un espejo, ¿no? Para hacer el retoque. Pero, además de eso, me gusta bastante. Y bien, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas encontrado útil. Si fue así, por favor, por favor, por favor, no olvides darle manita arriba y compartirlo a tus amigas. De esta manera nuestra comunidad crece. Y también sé que les gusta este tipo de videos. Así sé más o menos que hoy les gusta más y etc, etc, etc. Y nada, checa la cajita de información. Ahí vas a encontrar más videos útiles y vas a saber cómo ganarte estos dos boletos para ir al show. Al mega beauty show. El show que no te puedes perder. Así que, nada. Muy bien, gracias por ver. Les mando un abrazo y un beso y nos vemos en la próxima. Bye.